Muy buenos días mis queridos hermanos, Dios les bendiga como cada mañana. El devocional de hoy va a estar basado en la primera carta que Juan escribió, concretamente en el capítulo 3, los versículos 17 y 18. La palabra de nuestro Dios nos dice así. El que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Pero, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Hermanos queridos, si no somos capaces de manifestar el amor que decimos tener a Dios y a nuestros hermanos, tenemos un gravísimo problema. El amor no tiene que mantenerse oculto. Habrá muchas oportunidades a lo largo de nuestra vida, entre nuestros hermanos, familiares, amigos y conocidos, en los que vamos a pasar de la teoría a la práctica. Es decir, el amor tiene que manifestarse, se tiene que dar a conocer. La gente no tiene que imaginarse que amamos a Dios y al prójimo. La gente tiene que tener la seguridad de que efectivamente nos amamos los unos a los otros, como Él nos amó. El amor de Dios no quedó oculto. El amor de Dios se dio a conocer. Dice que de tal magnitud, de tal manera, amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Habrán necesidades entre nosotros y nosotros, en un acto de amor, podremos solucionar, podremos ayudar a ese hermano, a esa familia, a esa persona que sufre y que necesita apoyo y que necesita ayuda. La vida cristiana no es solamente cantar y reír y gloria a Dios y gozarnos y disfrutar, sino que también habrá muchos momentos, muchísimos momentos, en los que será necesario pasar de la teoría a la práctica y solucionar problemas materiales, ayudar a personas a que salgan de una situación, digamos, de crisis, de una situación difícil por la que están pasando, con la ayuda, con el apoyo y con la solidaridad de todos y de cada uno de nosotros. Miren, por ejemplo, la vida de nuestro Señor Jesucristo. Dios no solamente predicaba y enseñaba grandes verdades del reino de Dios, del Evangelio, sino que sanaba a los enfermos, resucitaba a muertos, suplía necesidades en momentos puntuales de la gente, porque así es el amor de Dios y así debería también ser el amor de los creyentes, ayudarnos unos a otros para que no hayan personas necesitadas entre nosotros, sino que podamos, con lo que nos sobra, ayudar a otros y así sucesivamente. La vida cristiana es práctica, práctica y más práctica. Repito, si no somos capaces de sufrir con el que sufre, llorar con el que llora y reír con el que ríe, algo le está pasando a nuestro mensaje. El verdadero Evangelio es verdad que conlleva una serie que es una serie de cosas teóricas que hay que saber y conocer, pero también y sobre todo es práctica, es manifestar amor, es manifestar paciencia, es manifestar misericordia, etcétera, etcétera. Tenemos que pedirle al Señor que no solamente seamos buenos adoradores y asiduos lectores y estudiantes de la palabra de Dios, sino que cuando lleguen momentos puntuales sepamos cómo actuar. Y nuestro modelo, sin lugar a dudas, es Cristo. Veamos cómo Él atendía al pobre, a la viuda, al niño, al necesitado, al religioso, al que le amaba, al que le odiaba, e imitemos su ejemplo para que el mundo vea que los cristianos, los verdaderos hijos e hijas de Dios, no son solamente personas que cantan y que están dentro de un salón o a través de las redes sociales aprendiendo y estudiando juntos de la palabra de Dios, sino que también cuando llegan situaciones concretas somos capaces de resolverlas con el amor, con la gracia, con la sabiduría que el Señor nos ha dado para que de esa manera en el cuerpo de Cristo, como dice la Biblia, no hayan desigualdades ni desaveniencias, sino que todos los miembros se preocupen los unos de los otros. Dice aquí Juan, en este texto que hemos leído, no amemos solamente de palabra, sino de hecho y en verdad. Por otra parte, cuando en la iglesia, cuando en el cuerpo de Cristo hay algún necesitado, esa persona debería tener la humildad y al mismo tiempo la libertad de poder comunicarlo a los hermanos y no ocultar su problema, no sufrir calladamente, sino decir, hermanos, estoy en esta situación, necesito apoyo, necesito ayuda y así entre todos arropar y ayudar a ese hermano, a esa persona para que pueda levantarse y luego él o ella pueda después ayudar a otras personas como en su momento él fue ayudado. Que Dios nos ayude en este día a poner el amor de Dios en práctica y que nos dé oportunidades y si queremos ser realmente cristianos prácticos y no tan solamente teóricos, estoy convencido, estoy seguro, de que el Señor nos dará muchas oportunidades a lo largo del día, a lo largo de nuestra vida para que podamos manifestar el amor de Dios que al fin y al cabo, eso es lo que realmente impacta. Ver cómo hay personas que son capaces de hacerse presentes cuando hay necesidades y con la ayuda del Señor poder ayudar a esa persona que necesita en ese momento puntual de su vida una ayuda, algo más que una simple oración, tal vez techo, tal vez ropa, tal vez comida, en fin, lo que sea, ya el Señor nos proveerá para que nosotros con la bendición recibida podamos ayudar a otros y así demostrar el amor de Dios al mundo que es lo que verdaderamente la gente está esperando y necesitando. Hay mucha teoría, hay planes y proyectos maravillosos, pero a la hora de la verdad pocos son los que saben manifestar de una manera práctica el amor de Dios con su prójimo. No se olviden y concluyo que el principal y más importante mandamiento es amar a Dios con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, ¿verdad? pero también amar al prójimo como a nosotros mismos. Oramos en esta mañana para que el Señor nos ayude cuando se presente la ocasión pues hacernos presentes no simplemente con palabras bonitas, no simplemente con una palmadita en la espalda, sino con esa ayuda que esa persona necesita para seguir adelante. Oramos juntos al Señor pidiendo como siempre su bendición y recordando que Dios es fiel y que Él nos dará hoy sin lugar a dudas oportunidades para manifestar su amor a las personas que nos rodean. Bendito Padre Celestial, muchísimas gracias por tu bendición, por el ejemplo que tú nos diste Señor y pedimos que en esta mañana nosotros también podamos manifestar el amor como tú manifestaste tu amor hacia nosotros. Pedimos por todos los necesitados, pedimos por todas aquellas personas que necesitan Señor cubrir sus necesidades que tú en el nombre de Jesús nos ayudes y nos proveas y nos pongas en el camino. Necesidades, personas, familias que con tu ayuda y con tu bendición podremos ayudarles y darles también un ejemplo del amor de Dios. Pedimos que nos guardes de todo peligro y de todo mal en este día y con acción de gracias pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Quiero también aprovechar la oportunidad para decirles a los hermanos de Guatemala que estaremos Dios mediante en el mes de junio por allá, pero no solamente queremos conocer a los hermanos de nuestra iglesia virtual que sabemos que son muchos allí en Guatemala, sino también queremos extender esta invitación a todos los hermanos que en un momento puntual también desean estar con nosotros y conocernos y escuchar de la palabra del Señor. Nuestro objetivo es bendecir y llevar palabra y ánimo aliento a todo aquel que quiera. No necesariamente usted tiene que formar parte de nuestro ministerio ni de nuestra iglesia virtual. Si hay algún pastor, algún hermano, alguna familia que quiere también estar con nosotros en esos días en Guatemala, por supuesto, siéntase con total libertad de hacerlo. La información ya se ha publicado en nuestra página de Facebook, los teléfonos, las direcciones, los días, etcétera, para que nadie se pierda la bendición de poder conocer a muchos hermanos, porque en estas reuniones que celebramos es una bendición ver cómo se conocen hermanos, cómo vienen de diferentes congregaciones, de diferentes denominaciones y juntos, bajo la bandera del amor de Dios, podemos dar testimonio al mundo de que a pesar de las posibles diferencias que a lo mejor existen, podemos juntarnos para alabar juntos al Señor y aprender de su palabra. Hermanos queridos, que Dios les bendiga, les deseo a todos ustedes un día lleno de paz y de gozo y recuerden, cuando se presente una oportunidad para manifestar el amor de Dios, aprovechela. Que Dios les bendiga y una vez más, gracias a todos los que oran cada día por nosotros y siguen apoyando este ministerio para que siga adelante difundiendo la sana doctrina y la palabra de Dios a las naciones. Dios les bendiga, mis queridos hermanos.